Todo el movimiento político para reformar o eliminar el delito de sedición y ahora el de malversación tiene un clarísimo trasfondo político y es que el Partido Socialista está obsesionado con Cataluña. Lucía Bajo. Así es Luis, pero vamos a hacer un repaso porque en 2019 el PSOE obtuvo más escaños que el Partido Popular. 120 frente a 89. La gran diferencia la podemos observar en Cataluña, más que en Andalucía. En ambas regiones el PSOE supera al PP en 10 escaños, pero si tenemos en cuenta los distintos aliados de Pedro Sánchez, que son Unidas Podemos y Esquerra Republicana, la región donde el presidente del gobierno ganó, la Moncloa es Cataluña. Con los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Andalucía y Madrid, donde el PP quedó primero. Cataluña es para el PSOE lo que California para el Partido Demócrata de Estados Unidos. Un granero de votos y de escaños que le permite quedar por delante del Partido Popular y sumar la mayoría en el Congreso. Seguro que estos números explican la conducta de Sánchez con los separatistas condenados por el golpe de octubre de 2017, Luis. Pues sí, esos son los números que están encima de la mesa y los que probablemente están detrás de tratar de salvar los muebles, porque Andalucía era su granero de votos, no lo ha funcionado bien y ahora necesitan Cataluña si quieren aspirar a mantener la presidencia. Entiendo que es así, ¿no, Pedro?